Ven y conoce el nuevo diseño de nuestra lámpara ajustable con tres tonos de iluminación. Comenzamos. Estas lámparas tienen la gran cualidad en que sus bases son ajustables, permitiéndonos poder ubicarlas o instalarlas en espacios de diferentes medidas. Los podrán encontrar en un modelo de 24 y de 12 watts, donde ambos tienen la misma función que es cambiar su iluminación en tres tonos diferentes. Apreciarán en pantalla el tono cálido, el tono neutro y a su vez el tono blanco. Aún mejor es que la instalación es bastante fácil, debido a que debemos conectar los dos cables del balastro a 120 voltios e introducir por el orificio nuestra lámpara. Podrán darse cuenta que los soportes de la lámpara, al ajustarlos, nos permitirán sostener la lámpara en nuestro orificio. Bastante fácil, ¿verdad? Solo recuerden que esta iluminación la podrán encontrar en Suministros Diamante, donde les ofrecemos iluminación de lujo al alcance de cualquier bolsillo. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!